Bueno, ¿y tú qué opinas? O sea, de los comentarios que se hicieron Gala y Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, no sé si te acuerdas que le dijo, o no sé si viste. Le dijo, te hace falta mamá. Y Gala le contesta a tu esposa, le han de tener patitas para arriba, güey. O sea, se hizo el pedo, o sea, grande por eso, pero realmente ahí los dos están mal. Sin embargo, están defendiendo bastante a Gala, de que es que ella es mujer, y es violencia de género, y es que... Sí, es que yo creo que es eso. Güey, esto que dijiste tú también es violencia de género, güey. Sí, yo creo que es eso, o sea, el hecho de que un hombre le grite si a una mujer va a quedar la mujer como víctima, ¿no? Sí, siempre. Porque de cierta manera el hombre se ve como el género dominante, como el fuerte. El alfa, güey. Él le está gritando en su cara y le está diciendo cosas. La verdad, pues sí, o sea, a final de cuentas, si ella cae en su juego y se empiezan a decir cosas ya muy groseras, pues los dos tienen la culpa, ¿no? A lo mejor que hay un loco y no dos. Yo no... La verdad considero que... que sí está agresivo decirle de pronto cosas así a una persona, ya sea hombre o mujer, porque pues la violencia no tiene género, es violencia y ya, o sea... Es violencia, exacto. Es violencia y nadie se merece que le hablen de una forma negativa o así si no lo merece, o sea, si lo hacen defensa, pues se entiende, ¿no? Pero sí yo considero que los comentarios de cualquier tipo a cualquier persona están de más, o sea, no hay necesidad de de querer humillar a alguien o quererlo sobajar nada más por sentir su prioridad o o por tener un resentimiento, un enojo o algo, no sé, ¿no? Sí, hablaron desde el enojo. Mejor date la vuelta y vete, o sea, no sé. Pero pues te digo, eso lo veo en la vida real, o sea, en el reality lo que le dijo, pues lo bien, porque generaron mucha polémica en la audiencia. Buscaban, encontraron lo que querían, o sea... Adrián Marcelo se va a ver como el pasado de lanza, la mujer pues va a quedar como víctima, aunque también luego sin coherente, porque si lo vemos como cosas de género y temas de tendencia, también se ve, o sea, fue rara la acción que tuvo Gala para con, con gomita, ¿no? Ella... Exacto. Ella quiso darle un beso a Agustín. Ajá. Tengo entendido que se llama Agustín, ¿no? Sí. Bueno, ella le quiso dar un beso, gomita a Agustín, la rechazan, después nominan a Agustín, pasan los días, nominan a Agustín, Gala lo salva en lugar de salvar a su mejor amiga. Ok. ¿Verdad? Sí. Lo hago ya cuando están ellos en lo del tema de... Estaban ya en el careo, ¿no? Ahí. Eh... O sea, terminó ya. Sí, ya habían tenido los careos, era corte comercial. Va y le da un beso a Agustín. Enfrente de gomita. Enfrente de gomita, el amor que fue rechazada por él. O sea, eso no está mal. Está mal. Y luego, el problema no es eso, el problema es, bueno, todavía le das el beneficio a la duda, le da un beso y no hay pedo. ¿De qué? Ah, fue genuino. El problema luego va que sale en el video en donde ella dice, no, me lo besé en frente de gomita y... Huevos, perra, huevos, perra. Y eso es como, a ver, y eso... Eso está bien, güey, eso no es violencia de género. O sea, si sacas un clip de eso, así tan viral como lo de Adrián Marcelo, también te dejaría mucho de qué desear. Y eso, o sea... Sobre la actitud de ella para con las mujeres, o sea, porque al final de cuentas se la atacó o se burló detrás de ella, ¿no? A sus espaldas. Sí. Porque ellas no han tenido una discusión y nada. No. O sea, todos se ven como que a espaldas, ¿no? De una pelea y... Sí, o sea, hablando por espaldas de... Es que gomita me dijo esto y... O sea, preguntándole a la gente que se ofendió, yo digo lo siguiente. ¿Qué les molesta más? O sea, eso que sea como espaldas o les molesta que alguien sea frontal y tengan una conversación que se ponga caliente, pero que se estén diciendo las cosas en la cara. Pues es que la respuesta ya está contestada. Pasó con Gala y Adrián Marcelo y ahorita todos están en contra de Adrián Marcelo porque Adrián Marcelo fue frontal, se lo dijo en su cara y eso generó problema. Simón. Muy fuerte. O sea, es una respuesta que ya está desde el pleito. Desde que inició el pleito, ahí está. La gente prefiere que les digan mentiras. Sí. Sí, que se lleven las cosas por las ramas en lugar de ser así. Directo. Que se ponga caliente y que se empiecen a decir cosas, pero que se ponga directo la cosa, ¿no? Porque mira, si Gala no hubiera hecho comentarios fuertes, así como lo de tu vieja la debe tener como de patitas para arriba, ella hubiera quedado como víctima, pero como entró en su juego, pues valió madre. Valió madre. Pero no lo puedes defender. Y fíjate, también está bien raro que ahorita la gente olvida así. Hace una semana querían todos sacar a Gala por ese tipo de actitudes que tuvo con Gomita, que no son. Estamos en la época de la inmediatez, ¿eh? O sea, sí lo olvidaron. Querían sacarla por lo que hizo a Gomita, por lo que le hizo a Brigitte, que salvó al otro güey. Este, que se escucha mal, pero pues sí por cachonda, porque pues andaba llevándose a la Agustín y prefirió salvar a la Agustín, que a su amiga hermana, dice Brigitte, que ella está en el mismo cuarto que ella y aún así no la salvó. Y luego le preguntan otras personas, creo que fue Mariana, le preguntan qué onda con la Brigitte, que no sé qué. Y ella dice que si es su amiga, ¿verdad? O sea, le pregunta a Mariana, oye, ¿es tu amiga? Y ella, no, no, no es mi amiga, es una conocida, o sea, tenemos mucho tiempo de conocernos, pero pues no, no la considero mi amiga. O sea, ahí estás mandando toda la chingada y la querían, o la funaron, la querían fuera de todo el pedo, pasa eso de la Marcello y ahora todo se voltea, ahora ya todos quieren a gala, todos aman a gala y todos odian a Adrián Marcelo. Yo creo que a Adrián Marcelo le faltó, o sea, lo que, lo que sucede con el efecto de Adrián Marcelo es que faltaba que rompiera un vaso para adjudicarle toda la, toda la vajilla. ¿Sí? Le va todo, rompe un vaso y de qué, güey, se le empezaron a dejar caer. Todos. Gente que ya estaba resentida por cosas que él ya había hecho durante un tiempo en su contenido de YouTube, porque había tenido ya broncas fuertes en Twitter. ¡Un chingo! Tuvo un problema con lo de los gordofóbicos, tuvo un problema cuando se agarró con la banda en Twitter y a todo mundo los ponía en su lugar. O sea, tuvo durante el año bastantes polémicas en Twitter y con su contenido que le sacaban clips, que yo creo que ya era un objeto que ya le querían dar de palos. Sí, mucha gente. Y esa fue la mejor excusa para dejársele caer con todo y pues ahí tienen las consecuencias, porque a final de cuentas las consecuencias para él, que es lo que es un provocador, son positivas. Sí. Quiere atención y lo logró. Y lo logró y él sabe que yo creo que es un personaje, o sea, no creo que en la vida de él, Adrián Marcelo, sea realmente como es, o sea, en cámaras. Sí, es un buen entretenedor. Ajá, es un muy buen entretenedor. A él le gusta, le gusta la comedia, le gusta el humor negro, le gusta causar esos sentimientos en la gente, ya sea de odio o de amor. O sea, no hay punto medio, no, es como que, pues sí, pero no, o sea, no, o te odia, o lo odias o lo amas. Y ahorita, pues, yo creo que medio México, o yo creo que todo México lo odia, pero es lo que busca, o sea, él es como el Alfredo. Al rato regala dinero y ya es el mejor. Claro. Y lo va a hacer, o sea, lo va a hacer. Él es como el Alfredo Adame de nuestra generación, ¿no crees? Hay una pinche mosca aquí en el set. Aquí está el jefe de Cucarachón por aquí. Sí. Sí, y Alfredo Adame es una belleza. Estaba viendo un clip de él, de la casa de los famosos, pero Estados Unidos. Sí. En donde le habla a una persona que está ahí, pero al Marcelo, digo, Alfredo Adame, perdón, se le va al baño, o sea, le dice cosas bien pesadas así en el cariño. Nada con naco, de hecho se iba a agarrar a vergasos con este Lupillo Rivera. Le dice, y tú, o sea, no sé qué tantas cosas le digo, no recuerdo exactamente qué dijo, pero lo que me da risa es que le dice, y eres un estúpido que no sirve para nada, y eres un inútil, no eres nadie. Ay, no te digo que sí, va. O sea, dime, dime si eso no está bien pesado. Sí. Y el vato, ah, porque el vato el que le estaba diciendo eso es un gay, güey. Entonces cuando le dice, le dice el vato, la haces de pedo como un hombre, pero reaccionas como una mujer o algo así, algo así le dice, pues se escucha bien, o sea, que güey, estás denigrando a un gay, güey, o sea, pero es Alfredo Adame, dice, no, es Alfredo Adame. Es Alfredo Adame. O sea, está bien raro, como Alfredo Adame, es Alfredo, y Adrián Marcelo es como que no, 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 o sea, ahorita lo trae de bajada. Hay una confusión ahí, o sea, si nos vamos a temas más acá, como tipo los de Marifer Centena y esas vainas, o sea, realmente la gente que odia así con esa pasión, están medio confundidos, o sea, realmente si sienten ahí algo por la persona y no saben cómo sacarlo. Pues, o sea. No saben cómo demostrarle su admiración, su amor. Bien, dicen que los haters son fans confundidos, o sea, ni modo, les toca soportar y pues, a donde sea, pero con Adrián Marcelo, perros. ¡Bien!